It's Vicky Siento que hay algo raro en tu mirada Muero de pena y no dices nada Es evidente que algo en ti ha cambiado Dime que te pasa Quiero abrazarte mas no te interesa Hasta besarme a ti te va pereza Quiero que sepas lo que esta pasando por las madrugadas Yo lloro, lloro Porque noto tu indiferencia lloro Y duele, duele estar contigo y sentirse solo Será que ya terminó aquella historia de amor que nos unía a los dos O fue que en algo falle y ni siquiera note Que te rompe el corazón Dime si hay algo que hacer O si tengo que ceder Porque ya no hay solución Pero no me ignores mas Porque ya no aguanto mas Tanto dolor